Los apicultores del estado ya tienen asegurada una producción de 3.750 toneladas de miel que representan 105 millones de pesos a precio de campo, precisó el director de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Oscar Romero Rojas, quien indicó la cifra que está por muy debajo de lo captado en el 2019. Recordó que la pandemia obligó a los productores de miel a resguardarse, pese a ello, confía en alcanzar cerca de las 5.000 toneladas de miel y poco más de 70 toneladas de cera que representan una derrama económica de 6.500 millones de pesos. Romero Rojas aprovechó para invitar a los productores a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Campeche, guardar su sana distancia, usar sus cubrebocas y lavarse constantemente las manos. Al día de hoy los informes de acopio de las mieleras hablan de un acopio en números duros de 3.750 toneladas. Yo confío y pienso que los otros números duros que no han llegado, tal vez lleguemos a las 4.500, pero difícilmente vamos a rebasar las 5.000 toneladas de miel en este año 2020. Estas 3.750 toneladas cosechadas representan alrededor de 105 millones de pesos a precio de campo. Se están negociando, por supuesto, los precios internacionales de la miel, el precio del extranjero y seguramente toda esta miel que los productores dieron a las empresas miel y cera de Campeche y apicultores de Champotón recibirán sus respectivas remanencias después de la venta al extranjero de todos estos productos. ¡Gracias!